Yo nunca quise matar a nadie, pero ellos no se quedaban quietos. Y me amenazaban con armas, cuchillos. Otra vez con una grave de ruedas. O sea, nunca se quedaban quietos. Se quisieron regresar y quitarme el agua a mí. Entonces yo de ver esa reacción le disparaba. Lo más importante y la característica más dura de este trastorno es que no se ha inventado en ninguna parte del mundo ningún tipo de tratamiento clínico, farmacológico, médico, psicológico o psicoterapéutico. Eso significa que un psicópata es un individuo que tiene un problema de su personalidad y morirá con ese problema de su personalidad. Y jamás haga lo que haga el Estado, en este caso el Estado ecuatoriano o el Estado de cualquier parte del mundo, se lo podrá rehabilitar. No existe rehabilitación. Más delgado y con facciones demacradas por una fuerte enfermedad que habría sufrido en Colombia apareció el tristemente célebre Juan Fernando Hermosa, líder de la banda del terror. Con su acostumbrada sangre fría, reconoció que él y Milton Robalino dispararon sobre el policía Ángel Zaylema al escapar del hogar de tránsito de Quito el 17 de junio pasado. Yo lo que busqué es irme a Colombia para huir de aquí, de la ley de aquí y porque estaba prófuro del centro de menores. Las armas para el escapelas proporcionó su amante Yadira Vargas Fernández, hoy también detenida. Una vez libres, se dirigieron a Neiva, Colombia, a través de la frontera nororiental. Hermosa se separó de sus compañeros porque estos se habrían enrolado con unos homosexuales. Luego, se trasladó a Bogotá, donde sobrevivió gracias a la venta de unas joyas. Las cuales las iba vendiendo de poco en poco. El delincuente fue detenido por la policía colombiana en la localidad fronteriza de El Orito. Por una información reservada de la policía de Colombia, es reconocido y detenido en ese lugar el día lunes 22. El niño asesino, por su peligrosidad, sería trasladado en los próximos días a los calabozos del CDP.